El encuentro de hoy aquí en la UNED, con motivo de su 40 aniversario, vamos a conversar sobre los invisibles. ¿Quiénes son los invisibles? Pues colectivos sociales, a los que no prestamos toda la atención que deberíamos prestar. Yo voy a tratar de explicar por qué, porque realmente son importantes, incluso en términos cuantitativos, sin embargo hay dinámicas sociales y dinámicas también de la información, del modo en que vivimos la información ahora que terminan haciéndolos invisibles. Hay muchos colectivos de los que podríamos hablar. Naturalmente a mí se me conoce más por mi preocupación y mi compromiso con la causa de las personas desaparecidas. Y ahí tenemos los datos de hace unas pocas semanas, el Ministerio del Interior ha confirmado que en la actualidad hay 12.330 búsquedas activas, que es tanto como decir 12.330 casos sin resolver, o 12.330 familias que tienen un ser querido, que no saben dónde está, ni por qué ha desaparecido. Pero es que si hablamos, por ejemplo, de otro importante colectivo, que son los menores no acompañados, que en parte también están en el censo por momentos de personas desaparecidas, pues en España en el último año son más de 13.000. Y esto ha duplicado las cifras del año anterior. Si miramos al conjunto de la sociedad, el colectivo de personas con algún problema de salud mental, representa por momentos, según algunas estadísticas, casi un 20% de la población. Algunas de las enfermedades no están diagnosticadas, sin embargo, muchas de ellas tienen consecuencias muy importantes. Hay que hablar de las enfermedades raras, se habla a veces el día de, pero en el día a día son también personas sometidas a esta invisibilidad de la que hoy vamos a hablar. Gracias.